Definitivamente, mira, vienen muchas personas de afuera que tienen contrato de trabajo y otros que ni siquiera vinieron de la forma que vinieron y nosotros tenemos bancos, claro, mientras mejor es tu crédito, más fácil es un loan mientras menos crédito, pero sí hay opciones para todo el mundo, incluyendo nosotros tenemos muchísimos extranjeros que viven parcialmente en los Estados Unidos y tienen leases con Lincoln, con Ford, tienen préstamos con Chase, con un millón de bancos y nosotros tenemos muchísimas opciones para esas personas eso es muy importante porque a veces la persona piensa que no tiene opción y la única opción es un PGR o un lugar donde compra, y no es así muchas veces inclusive, yendo a un dealer, a un concesionario que tiene un brazo armado a esa fábrica Toyota lo tiene, no tiene Ford, no tiene Mercedes pues califican para un interés sumamente bajo, que si fueran por otro lugar tuvieran que pagar muchísimo más interés así que no es difícil conseguir un préstamo en cualquier condición nosotros tenemos bancos que se dedican a personas con crédito malo y malísimo tenemos bancos para crédito regular, mejor, excelente, tenemos bancos para inclusive sin crédito si tiene trabajo, si no tiene trabajo, entonces hay opciones para todo el mundo todas las opciones son diferentes, cuando tienen unas bancarrotas diferentes hay muchas formas que la opción es diferente, pero sí la hay y bueno, también es importante Luis, dejarles saber la ventaja que se tiene en todos estos concesionarios cuando quieres hacer el servicio a tu carro, el pick up and delivery mira, eso es interesante, eso lo tenemos en Lincoln y ahora lo tenemos en Ford una de las cosas que empezamos en Lincoln hace mucho tiempo fue el pick up and delivery cuando tú como cliente te acostumbras a eso, es difícil ir al concesionario, sentarte, esperar dos horas, tres horas lo sé y te lo dio por experiencia cualquier povería de un concesionario se demora dos horas, cualquier cosita y esto es como un dentista, vas por un ratito y nunca se conviene entonces es exactamente igual entonces nosotros le quitamos ese yo creo que el lujo mayor que tiene un ser humano hoy un ser humano que trabaje y que tenga familia es el tiempo así es entonces si yo te puedo devolver parte de ese tiempo a ti para que tú lo yo te, acuérdate, tú llegamos, haces un apoyo yo te dejo un carro, recuerdo el tuyo le hago el servicio y te lo vuelvo y te lo devuelvo cuando el carro se termine y todo lo ves en tiempo real lo ves en tiempo real, tú tienes también, tú tienes una aplicación donde tú puedes ver tu carro tú sabes que hay gente, a veces sale un mecánico a manejar el carro y dice la persona oye, están manejando mi carro la persona sabe, tienen una aplicación hoy en día donde el carro lo están viendo constantemente y no solo tiene la aplicación también puedes ver este driver que se llama, es una compañía que se llama Redcat que no es, muchas veces se piensa que somos nosotros no somos nosotros, es una compañía y también tú puedes seguir el trayecto ese Miami que es una ciudad sumamente complicada por el hecho del tráfico y todo lo demás y al principio decía, esto es imposible, ¿me entiendes? porque tú le prometes a una persona que va a estar a las 8.00 de la mañana y a veces la gente por 5 minutos ya, oye, ¿qué ha pasado? no ha llegado, claro, porque todo te acostumbra, ¿no? pero la realidad es que hemos podido, tú sabes, le hemos dado una ventana más grande y hemos podido hacer, no lo que hace el cable, ¿no? que te dice, no, yo voy a estar de 2 de la tarde a 9 de la noche y llegar a la noche por lo menos le damos 30 minutos y siempre estamos ahí en ese tiempo es así y de verdad que puedo ser testimonio de ese gran servicio y sobre todo la ventaja de que llegas, no pierdes el tiempo puedes seguir trabajando, te recoges tu carro baja el servicio, te lo devuelven y es excelente ahora yo quiero hacer una pregunta, Luis porque yo he escuchado algo